Cuando nací, la radio ya estaba instalada en mi casa y siempre estuvo allí. Primero era grande y de madera oscura, a veces se calentaba demasiado y había que apagarla por un rato. Frente a ella, sorprendía a la abuela diciendo, malvada, enojada con la mala de la novela. También mi madre, mientras lavaba los platos, escuchaba la novela de Isolina Núñez en Radio Sarandí o al Radio Teatro Carve de las 13 y 30. Yo escuchaba Los Paredes con Juan Casanovas y Violeta Ortiz y el programa Despierte Cantando del recordado Pastor Carrizo que todas las mañanas hacía ruidos con latas, tapas y chifles para despertar a los dormilones. Y cuando había fútbol, la voz sublime de Carlos Solé, el más grande relator de fútbol de la historia. A la hora de comer, todos oíamos los informativos. Mi padre escuchaba el de Radio Colonia, con el tono característico y el sello personal de Ariel Delgado. Yo no entendía nada, pero igual ponía cara de interesado para hacerme el grande. Y, ¿cómo no dedicarle un espacio a nuestra querida difusora Soriano? Fundada en el año 1957, dirigida por Miguel Raciopi y en sus primeros tiempos acompañado por Gerardo Arévalo, con programas que marcaron un hito en la década del 60. Música para las tres juventudes, conducido por el inolvidable Rafael Alcides Moyano. Cadena deportiva, de la mano de José María Balseiro y Néstor Neira. Su presente musical, que fue furor en su época. Servicio público, el programa más viejo conducido por Yamandú Corossi y Enrique Celios, con la pintoresca colaboración del profesor Gerardo y su horóscopo semanal. Miscelánea en domingo, con artistas locales y libretos de Justo Pozolo. La mesa del tango, conducida por Yamandú y Quique. Arcoiris dominical, Mañanitas doloreñas, Pregón de España y tantos otros. Pero la historia de la radio es muy larga y no sería imposible evocar tantos buenos programas. Dedicaremos, eso sí, como gente de teatro, un recuerdo muy especial a la época de oro del radioteatro rioplatense. A fines de 1920, las radioemisoras uruguayas y argentinas transmitían obras de teatro en auditorios de Montevideo y Buenos Aires. Y en 1930, se formaron los primeros elencos radioteatrales. Miles de historias se tejieron en la radio. Miles de historias románticas y apasionadas, de suspenso e intriga, y también cómicas. Muchas de ellas inauguraron la era de pequeños radioteatros que duraban de 10 a 15 minutos y que le daban agilidad y variedad a la programación. El género radiofónico provocó furor en la sociedad uruguaya en la década de los años 40 y 50. El radioteatro mitigó soledades, avivó fantasías y formó parte fundamental del período de oro de la radio y constituyó un medio de jerarquía para un mensaje radiofónico. El recuerdo de radioteatro está unido indefectiblemente a la siesta, al mate dulce y a las lágrimas. La gente estaba prendida al radioteatro. Primero, por supuesto, por el interés de la trama. Y segundo, por la seducción de las voces que interpretaban esas historias. Épocas de fonoplateas, con oyentes haciendo cola desde muy temprano, porque todos querían participar de cerca, ser activos espectadores de sus novelones favoritos. A la hora señalada en que salían al aire en vivo esos recordados radioteatros, los barrios quedaban en silencio. El que escuchaba se transformaba en un personaje más, viviendo las tristezas y las alegrías de los protagonistas, odiando a los perversos y llorando de alegría con el triunfo de la justicia. Hoy, nosotros queremos evocar aquella época dorada de la radio y exclamar con el corazón lleno de nostalgia, ¡Qué radio la de antaño! ¡Qué radio la de antaño! Son las nueve de la noche. ¡Palmolive! El suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. Muy buenas noches, queridos amigos. Tenemos el agrado de presentar por Radio El Mundo de Buenos Aires, el radioteatro Palmolive del Aire, auspiciado por la línea de productos Colgate Palmolive, la única empresa que trabaja pensando en usted. Colgate Palmolive, se complacen a auspiciar a partir de este instante transmitiendo desde la fonoplatea de la sala Enrique Guarnero. Casa de Muñecas, de Enrique Ipse. En el capítulo anterior recordamos que Nora, esposa de Torvaldo, ha cometido la grave imprudencia de falsificar la firma de su padre que ha muerto recientemente, para conseguir dinero de un prestamista y así salvar la vida de su marido gravemente enfermo, quien debía cambiar de clima para poder curarse, pero económicamente les era imposible pagar un viaje. Nora le hizo creer a Torvaldo que su padre, agonizante, les había dado el dinero. En realidad, Nora lo tomó prestado de Kroestad, un prestamista de mala reputación. Torvaldo logra salvarse y es nombrado director del banco donde trabaja, pero ha decidido despedir a Kroestad, el prestamista, por su mala reputación. Este amenaza a Nora con contarle todo a su marido si este lo despide. Ella interviene en favor de Kroestad, pero Torvaldo no accede. El prestamista le envía una carta al novel director contándole la verdad y este recrimina muy duramente a su esposa, que esperaba comprensión y agradecimiento por su acción. Kroestad, arrepentido, devuelve el pagaré a Torvaldo y este pretende reconciliarse con Nora, pero ya es demasiado tarde. ¿No te has acostado? ¿Te has vuelto a vestir? Sí, Torvaldo. He vuelto a vestirme. ¿Y para qué? No pienso dormir esta noche. Pero, querida Nora... No es tarde todavía. Siéntate, Torvaldo. Tenemos que hablar. Nora, ¿qué significa esto? Porque estás muy seria. Siéntate. La conversación será larga. Tenemos mucho que decirle. Me entiendes intranquilo, Nora. No te comprendo. Dices bien, no me comprendes. Ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche. No me interrumpas. Oye lo que te digo. Tenemos que ajustar nuestras cuentas. ¿En qué sentido? Estamos uno frente al otro. ¿No te llama la atención una cosa? Hace ocho años que nos casamos y es la primera vez que tú y yo, marido y mujer, hablamos seriamente. Sí, pero... Ocho años han pasado y jamás se ha cruzado entre nosotros una palabra seria respecto a un asunto grave. ¿Iba a hacerte partícipe de mis preocupaciones sabiendo que no podrías quitármelas? No hablo de preocupaciones. Lo que quiero decir es que jamás ni en nada hemos tratado de mirar en común el fondo de las cosas. Tú no me has comprendido nunca. Fueron muy injustos conmigo. Papá primero y tú después. ¿Nosotros dos? ¿Pero hay alguien que te haya amado más que nosotros dos? Jamás me amaron. Les parecía agradable estar en adoración delante de mí. Cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba porque no le hubiese gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa. ¿Empleas unas frases singulares para hablar de nuestro matrimonio? Quiero decir que de manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto y yo participaba de tu gusto. Ahora, mirando hacia atrás, me parece que he vivido aquí como los pobres, al día. He vivido de las piruetas que hacía para recrearte, Torvaldo, pero entraba eso en tus fines. Tú y papá han sido muy culpables conmigo y ustedes tienen la culpa de que yo no sirva para nada. Eres incomprensible, Nora. Incomprensible e ingrata. ¿No has sido feliz a mi lado? No, creí hacerlo, pero no lo he sido jamás. ¿Que no? ¿Que no has sido feliz? No, estaba alegre y nada más. Eras amable conmigo, pero nuestra casa era solo un salón de recreo. He sido muñeca grande en tu casa, como fui muñeca pequeña en casa de papá. Y nuestros hijos a su vez han sido mis muñecas. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo, como a los niños les hacía gracia verme jugar con ellos. Esto es todo lo que ha sido nuestra unión, Torvaldo. Hay algo de cierto en lo que dices, aunque exageras mucho. Pero en lo sucesivo cambiará todo. Ha pasado el tiempo del recreo, Nora. Ahora viene el tiempo de la educación. ¿La educación de quién? ¿La mía o de la de los niños? La tuya y la de los niños, mi querida Nora. Ay, Torvaldo, no eres capaz de educarme, de hacer de mí la verdadera esposa que necesitas. ¿Y eres tú quien lo dice? ¿Y en cuanto a mí? ¿Qué preparación tengo para educar a los niños? Nora. ¿No lo has dicho tú hace poco? ¿No has dicho que es una tarea que no te atreves a confiarme? Lo he dicho en un momento de irritación. ¿Ahora vas a hacer hincapié en todo lo que digo? Ay, Dios mío. Lo dijiste bien claramente. Es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra tarea a la que debo atender. Quiero pensar ante todo en educarme a mí misma. Tú no eres hombre capaz de facilitarme ese trabajo y necesito comprenderlo sola. Por eso voy a dejarte. ¿Qué dices? Necesito estar sola para estudiarme a mí misma y en cuanto me rodea. Así que no puedo permanecer a tu lado. Nora. Quiero marcharme enseguida. No me faltará albergue por esta noche en casa de Cristina. ¿Has perdido el juicio? No tienes derecho a marcharte. Te lo prohíbo. Tú no puedes prohibirme nada de aquí en adelante. Me llevo todo lo mío. De ti no quiero recibir nada. Ni ahora ni nunca. ¿Pero qué locura es esa, Nora? Mañana salgo para mi ciudad. Allí podré vivir mejor. Qué ciega estás. Pobre criatura sin experiencia. Ya procuraré adquirir experiencia. Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos. ¿No piensas en el que se dirá? No puedo pensar en esas pequeñeces. Solo sé que para mí es indispensable. Eres irritante, Nora. ¿De modo que faltas a los deberes más sagrados? ¿A qué llamas tú mis deberes más sagrados? ¿Necesitas que te lo diga? No son tus deberes para con tu marido, con tus hijos. Tengo otros no menos sagrados. Mis deberes para conmigo misma. Antes que nada, antes que nada, mi querida Nora, eres esposa y madre. No creo ya en eso. Ante todo soy un ser humano, con los mismos títulos que tú. O, por lo menos, debo tratar de serlo. ¿No comprendes cuál es tu puesto en el hogar? ¿No tienes una guía infalible en estas cuestiones? ¿No tienes la religión? No sé a punto fijo qué es la religión. Solo sé lo que me dijo el pastor Hansen al prepararme para la confirmación. Cuando esté sola y libre, examinaré esa cuestión y veré si el pastor me dijo la verdad. Pero, si no puede guiarte la religión, al menos, ¿tendrá sentido moral? Me es difícil contestarte. No sé más que una cosa. Que mis ideas son completamente distintas a las tuyas. No sé más que las leyes no son lo que yo creía. Y en cuanto a que esas leyes sean justas, no me cabe en la cabeza. No tener el derecho a una mujer a evitar una preocupación a su padre anciano y moribundo, ni a salvar la vida de su esposo, eso no es posible. Hablas como una niña. No comprendes nada de la sociedad en la que formas parte. No, no comprendo nada, pero quiero comprenderlo y averiguar de parte de quién está la razón. Si del lado de la sociedad o del mío. Tú estás enferma, Nora. Tienes fiebre. Y seguramente ni siquiera estás en tus cabales. Por el contrario, esta noche estoy más despejada y más segura de mí misma que nunca. ¿Con esa seguridad y esa lucidez vas a abandonar a tu marido y a tus hijos? Sí. Eso no tiene más que una explicación. ¿Qué explicación? Que ya no me quieres. Así es. En efecto. Esa es la razón de todo. ¿Y podés explicarme cómo fue que perdí tu amor? Muy sencillo. Ha sido esta misma noche. Al ver que no se realizaba el prodigio esperado. Entonces he comprendido que no eras el hombre que yo creía. Explícate. No entiendo, Nora. Durante ocho años he esperado con paciencia. Porque sabía de sobra, Dios mío, que los prodigios no son cosas que ocurren diariamente. Llegó al fin el momento de angustia y me dije, ahora va a realizarse el prodigio. Mientras la carta de Kroxtas estuvo en el buzón. No creí ni por un momento que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre. Sino que por el contrario le dirías, vaya usted a pregonarlo todo. Y cuando eso hubiera ocurrido, yo estaba completamente segura de que responderías de todo diciendo, yo soy culpable. Nora. Ese era el prodigio que yo esperaba con terror y para evitarlo iba a morir. Nora, con placer hubiese trabajado por ti día y noche, soportado toda clase de privaciones, pero no hay nadie que ofrezca la honra por el ser amado. Lo han hecho millares de mujeres. Hablas y piensas como una niña. Pero tú no piensas ni hablas como el hombre al que yo puedo seguir. Cuando estuviste tranquilo, no en cuanto al peligro que me amenazaba, sino al que corrías tú, todo lo olvidaste. Y volví a ser tu alondra y tu paloma a la que amparabas, la muñequita que estabas dispuesto a llevar en brazos como antes. Entonces, escucha, Torvaldo, en aquel momento me pareció que había vivido ocho años en esta casa con un extraño y que había tenido tres hijos con él. Se ha abierto un abismo enorme entre nosotros, Nora. Dime si podrá cerrarse. Como yo soy ahora, no puedo ser tu esposa. No puedo resignarme a la separación. Razón de más para concluir. Nora, no, no, todavía no. Espera mañana. No puedo pasar la noche bajo el techo de un extraño. Adiós, Torvaldo. No quiero ver a los niños. Sé que están en mejores manos que las mías. En mi situación actual, no puedo ser una madre para ellos. Pero, ¿algún día, Nora? ¿Algún día? Nada, nada puedo decirte porque ignoro lo que será de mí. Pero sea de ti lo que sea, eres mi esposa. Cuando una mujer abandona el domicilio conyugal como lo hago yo ahora, las leyes, según dicen, eximen al marido de toda obligación. Toma, aquí tienes tu anillo. Aquí tienes tu anillo. Devuélveme el mío. ¿También eso? Sí. Toma. Gracias. Ahora, todo ha concluido. Ahí dejo las llaves. En lo que respecta a la casa, Elena está enterada de todo. Mejor que yo. Mañana, vendrá Cristina a guardar en un baúl todo lo que traje al venir aquí. Y deseo que se me envíe. Todo concluido. ¿No pensarás en mí jamás, Nora? Seguramente que pensaré con frecuencia en ti, en los niños y en la casa. ¿Puedo escribirte? No, jamás. Te lo prohíbo. ¿Puedo enviarte aunque sea... Nada. No puedo aceptar nada de un extraño. Nora, ya no seré más que un extraño para ti. Ay, Torvaldo. Se necesitaría que se realizara el mayor de los prodigios. ¿De cuál? Necesitaríamos transformarnos los dos hasta el extremo de... Ay, Torvaldo. Ya no creo en los prodigios. Pues yo sí quiero creer, Nora. Di, deberíamos transformarnos los dos hasta el extremo de... ¿De qué? Hasta el extremo de que nuestra unión fuera un verdadero matrimonio. ¡Adiós! ¡Nora! ¡Nora! Se ha ido. No verla más. El mayor de los prodigios. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola, refresca mejor, su frescura es mayor. Con chispeante Coca-Cola, todo va mejor. Sus comidas y sus fiestas tienen más sabor. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor. Aceite el torero, de los buenos, el primero. Por sabor y calidad, siempre Catibelli. Por higiene y calidad, Catibelli es Catibelli. Tenía un problema y ayer la solución con un calzado Skippy de larga duración. Es fantástico, es elástico, es de plástico, es calzado Skippy. Por Radio El Mundo, de lunes a viernes a las 20.15. Luego del Glostora Tango Club, no se pierda... Hola, sí amigos, esta es la casa de los Pérez García. En CX-16, Radio Carve, había cuatro horarios, digamos, centrales, a los efectos del radioteatro. A las 13.30, con el rubro de Juan Casanovas y Violeta Ortiz, que era el de mayor rating. A las 14.30, Los Paredes, con las figuras ya mencionadas. Luego, a las 16.30 y 22 horas. Evocamos una instancia de Los Paredes, que interpretaban Juan Casanovas, Violeta Ortiz y Pepito. Son las 2 de la tarde. La brillantina Palmolive, da nuevo brillo a su cabello. Con brillantina Palmolive, mejor peinado y perfumado queda el perro. La brillantina Palmolive, deja el cabello seductor. Y ahora presentamos para todos ustedes a la familia que día a día nos acompaña a nuestro hogar. Ellos son... Rosario. Miguel Paredes. Sí, Los Paredes, los simpáticos responsables de un hogar como el de ustedes. ¿Qué te pasa, Miguel? ¿Qué me va a pasar? Estoy cansado. ¿Mucho trabajo en la oficina? Y sí, hoy es fin de mes y además de toda la rutina diaria, hubo que pagar los sueldos. Y bueno, Miguel, el día que se cobre el sueldo no es tan malo. No es tan malo hasta que te das cuenta de que cada vez el sueldo te alcanza menos, al precio que están las cosas. Peor sería no tener trabajo, viejo. Lo demás siempre se soluciona. ¿Viste que subió la luz y el teléfono? Es que vos hablás por teléfono como que te dan cuerda. Ayer te contabilicé por lo menos diez minutos de charla sin parar. No quise ser indiscreto, pero sin duda que hablabas con Susana. Claro, como ella es soltero y le sobra el tiempo. No era Susana, era tu madre, Miguel. No querrías que le cortara la conversación a tu mamá, ¿no? Y habremos hablado cinco minutos. ¿Y qué quería? Quería saber que me gustaría que le comprara el nene para su cumpleaños. ¿Y qué le dijiste? Que le comprara cualquier cosa. Mire si le voy a exigir que le compre algo caro. A propósito, este mes vamos a tener algún gasto extra. ¿Gasto extra? Sí. Yo tengo que comprarme una tela para hacerme un vestido de verano. Los que tengo ya están un poco pasados de moda. ¿Y para quién querés estar? Para nosotros la moda nunca pasa. Y bueno, viejo, ustedes se arreglan siempre con el mismo traje. Pero nosotras, ay, qué sé yo, tenemos que estar presentable. Eso nos ayuda a conservar la juventud. ¿Y para quién querés estar presentable si no es para mí? Bueno, ya sé, pero ¿te gustaría que digan las vecinas del barrio y tus amigos que tu señora andaba la arreglada, eh? ¿Te gustaría? ¿Y qué otro gasto necesitas? Y tengo que comprarle zapatos al nene. Los de ir a la escuela ya están rotos en la punta. Pero ¿y no tiene los nuevos? Los nuevos son para salir. No los voy a mandar con zapatos de charol al colegio, ¿no? Yo se los hubiera sugerido a tu mamá, pero... No, estás loca, ni se te ocurra. Por supuesto que no. Antes se me hubiera caído la cara de vergüenza. ¿Y no podrán tirar hasta el mes que viene? No, pobrecito. No los vamos a mandar a la escuela con los zapatos rotos. Por más que los estuve mirando a ver si se podían arreglar, me parece que ya están muy estropeados. Si no anduviera peloteando con ellos en el sitio de la esquina, le durarían más. Ay, bueno, tiene que jugar. Ay, lo lógico sería que le compráramos botines de fútbol. Lo único que me faltaba. Cuando yo era chico, jugábamos descalzos y con una pelota de trapo fabricada con medias. Y al mocoso, para reyes, le tuvimos que comprar una pelota de fútbol número 5. Ay, pero estoy segura de que no estás arrepentido de habersela comprado. ¿Y qué decís, viejo? ¿Qué querés que te diga? Si hace falta, se compra y listo. ¿Cuándo te he negado algo? No, es claro que no. Aunque resongás un poco, en el fondo, sos el mejor de los mariditos. Ah, Sarín, no te pongas cargosa. A ver, una sonrisita para su mujercita que tanto lo adora. No seas pesada, Rosario. A ver, que le voy a dar un besito a mi viejito resongón. Déjame, te digo, y dejate de pavadas que ahí viene el nene. Hola, mamá. Hola, papá. Hola. ¿Y por qué traes la túnica rota? ¿Y ese arañón en la cara? Me peleé con el Juancito. ¿Qué? Mire usted qué lindo ejemplo peleándose como un patotero. Pero, ¿y por qué te peleaste? Porque me dijo que tenía los zapatos rotos en la punta. Y que estaban sin lustrar. Viste, viejo, ¿qué te dije? Esta tarde vamos a ir a London, París. Y te voy a comprar unos. Que el Juancito ese se va a morir de envidia. Unos marrones con suela gruesa, mamá. Así le pego una patada a la rodilla al gurí ese. Usted no va a pegar a nadie. No faltaba más que anduviera de camorrero en las esquinas. ¿Para qué lo mandamos a la escuela, eh? Para aprender a leer y escribir. Y para que sea una persona decente y bien educada. ¿O yo, mocoso? Yo no tengo mocos. No le contestes a tu padre. ¿Y él por qué empieza? Callate, mirá, porque te doy un coscorrón y te pongo en penitencia, eh. Y no salís a jugar al fútbol. ¡Ay, Miguel! No seas así. Todo por culpa del Juancito. Pero mañana voy ante toda la clase y le pego una patada a la rodilla. ¡Pobre de vos! Que se la pego, se la pego. Cállese la boca y vaya para adentro. ¿Yo? Sí, usted, camina y se quedita. ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Ay, qué! ¡Ah, qué refrescante sensación de bienestar! ¡Ah, la espuma protectora de Colino! ¡Ah, Colino! ¡Refresca más mi boca! ¡Protete más mi piel! ¡Vellece mi sonrisa! ¡Colino, Colino, Colino! Si él con Yerba Sara regresa, ella lo abraza y lo besa. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Fume Montevideo Extra. Cadum es jabón refrescante más TCC desodorante. Shock, perfume limón. Tres cubitos de hielo, una cascarita de limón y Martini Bianco hasta el tope. ¡Uvita, uvita, tatatata! Uvita, uvita, tatatata! Tome vino, uvita, tatatata! Y después me cuenta, tatatata! ¡Uvita, uvita, es natural! Uvita, uvita, nos tiene igual! Vino, vino, uvita, tatatata! Ya estoy de bamboleta, tatatata! Abel Soria Abel Soria ganó desde hace un tiempo un respetado lugar dentro de nuestra cultura Humorista, cantante y compositor actúa desde 1956 no solo a nivel nacional sino también en Brasil, Argentina y Australia con más de una treintena de publicaciones y más de una decena de discos editados trabajó en prensa y teatro y hoy lo sigue haciendo en la emisora radial CW41 de San José lugar que eligió para vivir editó numerosos discos y libros teñidos siempre por el particular tono jocoso de su obra de uno de sus libros titulados con la cincha floja escucharemos Disgraciao pa' todo juego Dominga y su mamá Inés me convidaron un día para hacer una lotería solitos nosotros tres con muchísimo interés y armamos como si nada la flor de los alborotos entre cartones y porotos mate dulce y pasteleada Dominga que era traviesa se descalzula el pargata pa' tocarme con la pata por abajo de la mesa y a mi juego me interesa pues no soy tonto ni caído por eso pensé si has traído la intención de hacerme trampa ni quebrándote una guampa me vas a agarrar distraído atención solito el tres cantó una moza endiablada yo en Yetau no apunté nada pero apuntó doña Inés treinta y seis, cincuenta, diez y se llena la canasta regolvió y con mucha pasta dijo al fin setenta y cinco y ahí la vieja con un brinco se paró diciendo basta cuando yo le manoteé la bolsa con las bolillas la moza me hizo cosquilla otra vuelta con el pie cinco números canté sacudiendo la mochila la vieja ligando en pila gritó basta y de nuevo sobre el cartón color huevo cinco porotos en fila cantó la vieja dispué y vino el tercer desarme Dominga volvió a tocarme otra vuelta con el pie los batas de Dola Inés y el toquetear de la moza me enseñaron que no es cosa de competir sin ayuda contra una vieja suertuda y una gurisa cargosa peligrosa como un rifle que carga el mismo mandinga fue la esquela que Dominga me envió con el mercachifle me mareó más que mi chifle la escribida que me hizo si no tenés compromiso y es tu gusto sentar plaza bañate y rumbeá pa' casa que estoy sola y te preciso me pegué un baño caliente pa' sacarme la catinga y en el patio de Dominga chiflé esperando impaciente me recibió sonriente con el cachete empolvado con el vestido escotado con el collar de dos vueltas con las trenzas rubias sueltas y el perro barcino atado nos acollaró la trenza parejita de una prosa yo indefenso con la moza y ella conmigo indefensa yo con miedo y con vergüenza y ella con vergüenza y miedo yo jugando con el ruedo de mi torera bordada y ella la vista chanfleada y a mordidas con el dedo es cierto que está solita solita con vos conejo y su mamá fue muy lejos por el poblado de visita pero usted me necesita de en degusto o en de vera yo nunca escribo soncera me alegro moza me alegro te necesito mi negro pa' qué pa' lo que vos quieras si sabe mis intenciones entonces traiga dos sillas la bolsa de las bolillas los platillos y los cartones junte por otros chatones ni muy chico ni muy tierno y vamos a entretenernos ya que está conmigo sola pa' ver si esta vuelta al higo aunque sea unos cuaternos deja esas cosas pa' luego dijo poniéndose mala y encerrándome en la sala con mucho desasosiego me invitó pa' otro juego muy lindo que ella sabía yo probé la suerte mía pero llegó doña Inés gritó basta y otra vez me arruinó la lotería para sentir el nuevo empuje de la juventud y siempre está a la vanguardia con la novedad póngase usted el nuevo vaquero parwes siéntase todo nuevo con el auténtico vaquero parwes nuevo, 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 nuevo vaquero parwes uy, un plato volador un plato con taza y todo un plato con taza y toddy para el estudiante toddy, toddy, toddy para el deportista toddy, toddy, toddy toddy renueva energías toddy, siempre toddy toddy, todo el día la lima besó al limón y felices se casaron una niña al fin nació zip fue como la llamaron zip, zip regueta refrescante y usted ¿qué opina? yo café aspirina mucho mejor un mejor al mejor al mejor al mejor al mejor al radio nacional buenos aires argentina presenta las dos carátulas el teatro de la humanidad ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura hoy presentamos doña rosita la soltera de federico garcía lorca y así pasaron 25 años rosita ha llevado todo ese tiempo esperando al prometido que marchó a buscar fortuna y que nunca volvió rosita finalmente reconoce el desengaño amoroso del que nunca había hablado antes y el drama de la honra se traduce en una soltería llevada con gran dignidad en una sociedad provinciana en que la mujer estaba destinada al matrimonio y en que las solteras se exponían a la soledad más estéril me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí pensando en cosas que estaban tan lejos y ahora que esas cosas ya no existen sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío buscando una salida que no he de encontrar nunca yo lo sabía todo sabía que él se había casado ya se encargó un alma caritativa de decírmelo y he estado recibiendo sus cartas desde América con una ilusión llena de sollozos que a mí misma me asombraba si la gente no hubiera hablado si vosotros no lo hubierais sabido si no lo hubiera sabido nadie más que yo sus cartas y su mentira hubieran ilusionado siempre desde el primer momento y desde el primer año de su ausencia pero lo sabían todos y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltero cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo y hoy se casa una amiga y luego otra y otra y tiene un hijo y crece y viene a mostrarme sus notas de examen y hacen casas nuevas y canciones nuevas y yo igual con el mismo temblor igual yo lo mismo que antes cortando el mismo clavel viendo las mismas nubes y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie muchachos y muchachas que me dejan atrás porque me canso y uno dice ahí está la solterona y otro hermoso con la cabeza rizada que comenta a esa a esa ya no hay quien le clave el diente y yo le oigo y no puedo gritar sino vamos adelante con la boca llena de veneno y unas ganas enormes de huir de quitarme los zapatos y no moverme más nunca de mi rincón ya soy vieja ayer ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme de ningún modo ni lo piensen ya perdí la esperanza de hacerlo con quien yo quise con toda mi sangre con quien yo quise y con quien yo quiero todo está perdido y sin embargo con toda la ilusión perdida me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos que es el sentimiento de tener esperanza muerta quiero huir quiero no ver quiero quedarme serena vacía es que no tiene derecho una pobre mujer a vivir en libertad sin embargo la esperanza me persigue me ronda me muerde como un lobo moribundo que apretase sus dientes por última vez cancele su cita con la soledad y haga un pacto con la emoción con la nostalgia y con la cultura es una propuesta de las radios del uruguay para todos sus días lava lava y nunca se acaba que jabón jabón torino que jabón tan superior niños hoy estudiaremos los productos derivados de los animales utilizados por el hombre a ver que nos da la vaca leche silencio o quiere que lo eche que nos da la gallina huevos silencio de nuevo y el cerdo que nos da productos porcinos de otonelo hermano de la sala al comedor del dormitorio a la cocina llames aladín la estufa que camina donde vas con tan poca platita a comprar un jabón campanita la que primero probó solven y me convenció hoy por hoy es lo único que tomo para el dolor de cabeza solven sin así para dolor y fiebre el 12 de enero de 1982 se fundó el elenco dramático Enrique Guarnero quien se prepara para el estreno de su primer pieza teatral testigo de cargo de Agatha Christie Llamo al estrado a Romain Heigler Juro por Dios todo porredoso decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad ¿Se llama usted Romain Heigler? Sí ¿Vive en Lord Carrie Mansions número 122 como esposa de James Ball no? Sí ¿Es realmente su esposa? Realizamos una especie de casamiento en Viena pero mi primer marido todavía vive por lo que este matrimonio no es No es válido Romain ¿Qué haces? ¿Qué estás diciendo? Silencio Señora Heigler ¿Está usted dispuesta a declarar contra James Ball que no es su marido según los términos de la ley? Totalmente dispuesta Señor presidente recurro al testigo tenemos prueba de su casamiento con el acusado en cambio no tenemos pruebas de su pretendido primer matrimonio Señor presidente si el doctor Roberts no hubiera abandonado su paciencia y hubiera esperado mi próxima pregunta se hubiera podido evitar esta interrupción Señora Heigler ¿Este es un certificado de casamiento entre usted y Otto Heigler del 18 de octubre de 1946 en Viena? En efecto Quisiera ver ese certificado por favor Creo que la testigo está autorizada a hacer su declaración ¿Quiere decirme señora Heigler lo que pasó según su conocimiento esa noche del 14 de octubre? Me quedé en casa toda la noche ¿Y James Ball? James Ball salió a las 7 y media ¿Y cuándo volvió? A las 10 y 10 Romain no es cierto tú sabes que no es cierto volví a las 9 y 25 no entiendo Romain no entiendo Usted dice que James volvió a las 10 y 10 Sí ¿Y luego? Estaba sofocado muy agitado se sacó el saco examinó las mangas después me pidió que las lavarra tenía manchas de sangre Le explicó la procedencia de la sangre Dijo Dios mío hay sangre yo le dije ¿Qué hiciste? Él contestó la mate No es verdad le digo que no es verdad ni una palabra lo que dice esta señora es verdad Cálmese por favor Señora Hegler ¿Se da cuenta de la gravedad de sus palabras? Tengo que decir la verdad ¿No? Acabo de jurar que diría toda la verdad nada más que la verdad El acusado le dijo la mate ¿Entendió de quién estaba hablando? Sí de la vieja que iba a ver a menudo Después de confesarle que la había matado ¿Qué más le dijo? Me pidió que declarara que había vuelto a las 9 y 25 y que no había salido más Le pregunté ¿Saben que tú la mataste? En fin la policía quiero decir me contestó no creerán que fue un asaltante pero de todos modos no te olvides que yo estaba aquí contigo a las 9 y 25 ¿Luego la policía la interrogó? Sí ¿Y qué contestó usted? Dije que estaba conmigo Pero hoy usted acaba de declarar lo contrario ¿Por qué? Porque es un asesino No quiero seguir mintiendo para salvarlo Le estoy agradecida si se casó conmigo en Viena Me trajo aquí Lo que me pedía lo hice siempre porque me había salvado ¿Y por qué lo quería? No Nunca lo quise ¡Romey! Nunca lo quise Usted le estaba agradecida porque la trajo aquí a Inglaterra le pidió que le proporcionara una coartada y al principio aceptó y ahora cambió de parecer tenía miedo de que se condenara a un inocente en su lugar Sí además él cometió un crimen no puedo venir a un tribunal y mentir no conozco a este país tengo miedo a la policía y quiero decir la verdad ¿Y esa es la verdad? James Ball volvió a las 10 y 10 con sangre en las mangas del saco y le dijo acabo de matarla jura ante Dios que esa es la verdad Esa es la verdad lo juro ante Dios todo bicho que camina va a parar para el asado la ranchera es más durable y más presentable para calzar no tiene clavos ni son cocinas ni se desarman al caminar usa usted también ranchera y serreira del restaurante vainilla vainilla clavo de olor clavo de olor y canela toques de sabor y amor de mamá y de la manchega pantalón barlovento el pantalón del momento estimado señor de la farmacia un calmante necesita mi mamá y aunque yo sea chiquito sé muy bien que mejor mejora mejoral con qué pintas robertito con pinturas pajarito y ahora por CX16 Radio Carve abrimos la puerta del hogar de Doña Nora para disfrutar de otra de las locuras de su hija La Chimba interpretada por Chelita Linares serie libertada por Wimpy destacado periodista guionista y narrador uruguayo pero mamá era Chimba no había quedado resentida con las de Pechoni y se fue a meter ahí ahora sí porque Inesita ya no la había puesto como testiga de su casamiento y bueno pero vos sabés que la chimba no es rencorosa eso tiene de bueno porque yo soy la primera cuando quiere pasarse al otro patio de ponerle freno pero a las buenas condiciones hay que reconocérselas porque si no sería ser injusta sin embargo mamá me vas a perdonar pero yo creo que esta renovación de amistad con las de Pechoni tiene un trasfondo que tiene qué un trasfondo con la ponzoña que tenía la chimba con las Pechoni de pronto de buenas a primeras grandes amigas y que fin querés que persiga no le va a pedir nada a las Pechoni porque gracias a Dios la chimba no precisa así que no sé no desde luego yo digo no más todo lo que pasó fue que la chimba se sorprendió cuando Inesita no la hizo testiga del casamiento porque se consideraba una amiga de toda la vida se puede decir no porque la chimba se muriera para que la hiciera testiga se sorprendió nada más lo que es hay que decirlo ojalá sea como vos decís mamá no podés imaginarte como deseo equivocarme cada vez que pienso en algo de la chimba pero hasta ahora he tenido la desdicha de no equivocarme nunca yo lo único que te pido es que no empecemos que no empecemos que a envenenar el ambiente sabés que ya no seguirás talla como la pólvora a la que le arrimas un fósforo parece que olfateara yo me he dado cuenta que cuando hablamos de ella aunque venga de la calle ya entra predispuesta tratemos de no predisponerla es que vos no tenés más oscurrencias que la de criticar a tu hermana yo no la critico digo lo que es vos dejala tranquila y vas a ver como todo se desarrolla como en el mejor de los mundos Dios te oiga últimamente estuvo bastante tranquila salvo algunos arranques la chimba en vez de arranques tendría que tener manija así uno si quería pasar un rato tranquilo no le daba y ella no arrancaba pero así ojo que creo que ahí viene jajajaja y les hablé por teléfono y lo más amable mami mira que bien porque es feo sabés estar distanciada así al fin y al cabo hay que saber perdonar nuestro señor jesucristo perdonó y estamos en semana santa claro a mí lo que me había picado había sido que ella no me dijeran habiéndome encontrado yo con la aguga por la calle que me lo tuvo que decir esa antipática de la santa ágata que te ve mami y ya te apunta con los cañones a ver si te hace agarrar una rabieta por una cosa por la otra que me dan unas ganas de darle un sopapo y bajarle esos dientes de foca que tiene ¡chimba! bueno es un decir no más pero una mami no da por el pito más de lo que el pito vale ¿me entendés? pero la ponzoña está del lado de Inesita que no me perdona que el tola sea un pedernera y que ella se tenga que casar con el mal amor ese y todavía poniéndolo entre la espada y la pared para que agarrara viaje ¡pero se casa! ¡sí! ¡se casa! pero acuérdense lo que les digo mami yo ese casamiento le doy una vida más efímera que la flor de un día ¡ay no! ¡no exageres! ¡que no! imaginate que yo no daría un paso porque se separen mami porque si hay un ser en este mundo incapaz de denunciarle el mar a nadie ese ser soy yo pero acordate lo que te digo ese casamiento no dura un año y merecido que lo tiene Inesita porque una amiga como había sido yo eso no se hace mami y bueno ya están amigas como antes pero yo no me quedé atrás y lo que a ella terminó de ponerla de color verde de envidia fue cuando yo yo le dije que en la fiesta de compromiso mía con el tola no solo íbamos a poner mesita en el fondito sino que íbamos a saltar globos tomá globos globos sí señor yo lo servé de reojo y noté el impacto ¿sabés mami? ¡trac! quedó párida como una muerta ¡ay qué feo ser así! por eso te digo mami así que estaban bien las de pechón y ¿con cuál hablaste? con la mayor porque la guga estaba secándose la cabeza pelo precioso esa chica y me dice ¡ay qué milagro! ya estábamos comentando con la guga el tiempo que hacía que no nos veíamos les digo vine por el mundo de cosas que tengo que contarles del compromiso me dice ¿de qué compromiso? le digo ¡del tola y mío! ¡ay pero! y ya se lo anunciaste y sí mami si el tola ya me dejó entrever ¿qué va a ser para pronto? no me lo dijo directamente ¿sabés? ni yo se lo voy a preguntar si no lo primero que pensaría es que uno quiere acorralarla que uno es una náufraga sí claro yo no me humillé para nada fui como por casualidad porque así le despertaba la novelería y no que estaba muriéndome por volverla a saber pero yo fui viva mami le desperté la curiosidad hablándoles del compromiso entonces ella vino a mi terreno ¿me entendés? y me dice esta tarde podríamos ir juntas a recorrer las siete iglesias y vos era lo que yo quería mami ¿no te das cuenta que los de pechón y tienen auto con chofer? un auto que es algo mami pero algo entonces pensaste lo que es que se pare el auto en una iglesia con el chofer que baja y te abre la puerta no es lo mismo que llegar a pie como una bichicomienta por diosera que nadie la mira y no te voy a decir que uno precisa de un auto con chofer para que los demás la consideren pero entonces es una comodidad yo sabía ¿qué sabías qué? que esta reanudación de relaciones tenía un trasfondo ¿un qué? que vos perseguías algo con esta aproximación a las pechonis yo no perseguía nada vos misma acabas de decirlo que les despertaste la curiosidad para que partiera de ellas invitarte a ir en auto con chofer a recorrer las iglesias para despertar entre el público murmullos de admiración con tu prestancia de novia del rey Naruk mami ay chimba no grites acordate la fecha semana santa ahora me voy ahora me encierro en mi cuarto ustedes tienen la culpa de que yo no vaya de que no cumpla no solo me martirizan en este mundo sino que me quieren hacer condenar en el otro que en poca humanidad chimba no golpees la puerta pensan los vecinos que me importa que se acostumbren aplausos CX veinte Radio Montecarlo tiene el agrado de presentar Aquí está su disco El que prefiere la mayor audiencia Aquí está, aquí está su disco También está su voz, su canción que quiere escuchar Aquí está su disco Número uno de mi país Aquí está, aquí está su disco Prepárese que el show va a comenzar Y aquí está Aquí está su disco El programa número uno del diálogo uruguayo En diálogo permanente con la mayor audiencia del país Aquí está su disco Buenas noches, Roberto ¿Me podría complacer con un disco? Sí ¿Cuál prefiere, señorita? La bien pagá de las cosas del querer Será un placer Gracias por escucharnos Gracias, Roberto ¡Gracias! 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 ¿Qué tal?! ¡Gracias! Me voy de tu vera ¡Vivirí a mediría Que he pagado con oro tus carnes morenas no más digas vaya que estamos en paz no te quiero no me quieras si tú me lo diste yo no te pedí no me cierres en cara que todo lo perdiste también a tu veras yo todo lo perdí bien pagado si tú eres la bien pagada porque tus besos compré y a mí te supiste por un puñal de barrer bien pagada bien pagada bien pagada fuiste mujer no te engañe quiero a otra no creas por eso que te traicioné no cayó en mi brazo me dio solo un beso el único beso eso que yo no pagué na te pío na me llevo entre esas paredes dejo sepultar penas y alegría que te doy me diste y esas joyas que ahora pa otro lo sentirá bien pagado si tú eres la bien pagada porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñal de pastel bien pagada bien pagada por un pañal y a mí te impagar y te por un puñal también pagada llám bien pagada por un puñal y te pade por un puñal y te pade por un puñal ni te pade por un puñal llám 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 Aquí está su disco. Buenas noches, señor. ¿Podría solicitar un tema? Con mucho gusto. ¿Cuál es el de su preferencia? Cortita Merelo, la milonga se dice de mí. Lo complacemos. Muchas gracias por escuchar Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Se dice de mí. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a los manejos, que soy chueca y que me muevo. Con un aire, compadrón, que parezco le guisamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas. Toma, si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle. ¿Qué de eso aún? No me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así, y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un culo. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealtad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modista siempre fui. Yo soy así. Aquí está su disco. Buenas noches, Roberto. ¿Podría solicitar el tema Descompuesta y sin novio, de las cosas del querer? Señora, compuesta. Ah, no, no, no. Esta está descompuesta. Pero es compuesta. ¿Está seguro usted? Sí, señora. Bueno, pásela, Roberto. Radio Monte Carlo está al servicio del radioescucha. La complacemos con mucho gusto. Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. ¿Por qué no te casas, niña, dicen por los callejones? Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñón y el niño y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la vía. Son muchas complicaciones. Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de avinagrao porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un arbañil. Le meten a par y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me casaron. Y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña, dicen por los callejones? Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñón y el niño y uno de cría. Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la vía. Son muchas complicaciones. ¡Sortera pa' toda la vía! ¡Ole! ¡Sortera! ¡Ay, qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Sorterita! ¡Sorterita! ¡Qué sí! Ya hemos complacido a muchísimos oyentes en el transcurso del programa. Pero si aún su pedido no fue irradiado, recuerde que hemos de volver para complacerle en la próxima edición de... Aquí está su disco. Y aquí llega su pedido, el llamado musicales. Aquí está su disco. Con la audiencia total. Siempre complaciendo cada pedido. Aquí está su disco. Y buenos amigos. Viva momentos inolvidable en el clásico de esta tarde por CX8 Radio Sarandí en el relato de Carlos Solé y los comentarios de Heber Pintos. ¡Corre a tomar cubilla! ¡Cubilla entró! ¡Avanza! ¡Se va con la pelota! ¡Tiró! ¡Allí está! ¡No! 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 Microtamizado en molinos de seda, fino y delicado talco, primavera. Permítame que insista. Deje que el mago lo vista. ¡No! Los cuentos en cada cultura tienen como objetivo enseñar, explicar o simplemente entretener. Son parte de la tradición oral. La tradición surge de lo popular. Pero en la obra de Juseca es él mismo quien crea la tradición. Una tradición con disparates y exageraciones, pero sin héroes ni grandes leyendas. No podía estar ausente el gran Julio César Castro en nuestro homenaje. Juseca, como se sabe, fue el creador de Don Verídico, personaje humorístico creado en 1962 con el que ganó fama en Uruguay y Argentina. Fue además autor de varios libros, actor de teatro y televisión y era reconocido como uno de los principales personajes del humor uruguayo. Durante su dilatada trayectoria, Juseca trabajó en varias radios y canales de televisión locales y argentinos y publicó sus historietas en diferentes medios. Y aquí, Juseca en el recuerdo. Y ahora, por CX8 Radio Sarandí 690 AM presentamos Don Verídico. Hombre que supo tener facilidad para los sueños ahora que dice y me viene a la memoria, Vericueto Gruño, el menor, que fue menor hasta que se hizo mayor. No me diga. Cuente, cuente, Don Verídico. Él en su poner le hacía una guiñada a una china y cuando la di a hablar le contaba lo que había soñado en el parpadeo. Rápido para soñar el hombre. Y cortó en los sueños porque era de un ojo solo, pero le soñaba las cosas patente, patente. Cuente alguna anécdota en especial. Le cuento. Una vuelta soñó que diva por un campo. De él el campo, fíjese, cuando de repente siente como que le cae una cosa en el ala del sombrero al uno. ¿Algún pájaro lo ensució? Miró para arriba, pájaro no era. Entonces Juseca se sentó en una piedra a cavilar cuando de repente siente que otra cosa le cae en el medio justo del sombrero. Un huevo de paloma. Espérese, espérese. Ay, pegó el salto y echó mano para sacar. Cuando en eso siente que le cae otra cosa y otra y muchas más. Pero, ¿y qué era? Estaba lloviendo. Como no tenían de meterse para esperar que pasara el aguacero, juez se despertó de apuro. Muy prolijo el hombre. Sí, pero con todo tuvo que salir para afuera al rancho para secarse. Así como Vericueto era prolijo para los sueños. La mujer Anacleta Cuadro era sonámbula por unanimidad. No me diga si le digo. Dormida se vestía, se pintaba la raya de los ojos, se acomodaba la clima y allá salía de la casa. Al otro día allá iba Vericueto a buscarla por los ranchos vecinos. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre hombre! ¡Ey! Solía hallarla en lo de sortilegio crudo. Hombre soltero si los hay, ¿eh? Eso sí, buen vecino y servicial. ¡Qué raro, ¿no? La cuestión que una vuelta en el boliche del resorte tomando unos vinitos con mortadela para picar, estaba la Dubija, el Pardo Santiago, Vericueto, cayó después y sortilegio crudo tomando unos vinitos ahí. Estaban en eso cuando cayó el Vericueto. ¡Ja! Y ahí fue que lo habló a sortilegio. No era para menos. ¿Y qué le dijo? Ahí le dijo Vericueto, lo miró primero y lo miró y le dijo fuerte, usted tiene que disculpar a don sortilegio, le dijo, por la molestia de la nacleta que le cae al rancho, dormida la pobre. Faltaba más, dijo sortilegio, con el vaso de vino a medio camino. Para eso estamos los vecinos, hombre. Qué buen vecino que era. Espere, espere, espere. Lo que no me explico bien, dijo Vericueto mientras ha picado una rodajita de mortadela, es que de un tiempo a esta parte, la nacleta agarra siempre para su rancho. Y el hombre empezó a sospechar. Ve, sortilegio se sonrió y le pegó un lengüetazo a la ojilla del pucho que se le estaba desarmando y le dijo, cualquiera bombado sabe, y disculpe, que el sonámbulo tiene temporada. Y se conformó el hombre. Y quedó por esa ahí. Una noche Vericueto estaba medio dormido cuando de repente ve a la nacleta que se levanta, se pinta los ojos, se viste y sale a la casa. Ya estaba bastante práctica en el sonambulismo. No era mala, pero tenía eso. Ahí Vericueto dispacito la adentró a seguir hasta que la vio adentrar al rancho sortilegio por una rendija. Lo vio que se abrazaba. No me diga. ¿Y qué hizo? ¡Ah! Le encajó una patada a la puerta, la abrió, le entró y le pegó el grito ¡Ah, son treta con que el sonámbulo tiene temporada! ¿No? Ahí nomás peló el facul y le llevó la carga. Sí, no era para menos, pero sortilegio, sin largar a la nacleta, le dijo manso, perdón Vericueto, no es que usted está soñando. Vos no sabe cómo es usted para los sueños, hombre. Vaya tranquilo para la casa y mañana me dice cuando se despierte si no. ¿Y entonces? Vericueto al otro día contaba a la risa lo que había soñado y que no había visto patente, patente. desde el año 1982 estamos trabajando para usted, señor espectador, a quien siempre hemos respetado mucho como usted se lo merece. No ha sido fácil abrir el telón durante todos estos años porque continuamente hemos tenido que superar escollos, a veces económicos, a veces de enfermedades o de problemas familiares, pero invariablemente con el pensamiento puesto en que el espectáculo debe continuar frente a cualquier circunstancia. Tampoco ha sido fácil el abordaje de los textos que hemos representado, ya sean clásicos o contemporáneos, dramáticos o cómicos, en un momento en que la vida corre con mucha urgencia, dejándonos muy poco tiempo para poder expresar nuestro espíritu artístico y a veces con poco apoyo de quienes debieran hacerlo. Nosotros somos un grupo vocacional que ha asumido con responsabilidad el hacer teatro porque consideramos inadmisible que en una ciudad como Mercedes, capital de un departamento, no tenga una compañía teatral. tal vez no todos los que integramos el grupo sintamos el teatro con la misma pasión, pero todos aportamos en mayor o en menor medida nuestro trabajo y todos somos necesarios a la hora de levantar el telón. El tiempo pasa y las caras y las voces también. Pero el teatro continúa adelante. Muchas veces solo queda el recuerdo de un pasado remoto para los que contabilizamos unos cuantos abriles en el almanaque. Ese dejo de nostalgias, ese desplegar de fotos y recortes de prensa ya amarillos por el tiempo. Añoranza, recuerdos y todo ese cúmulo de ayer que sirve que sirve de sustento para que alguien traiga al hoy las vivencias de ese pasado como hicimos hoy nosotros con el radioteatro. Cumplir 40 años como compañía de teatro en Mercedes no es motivo menor. A lo largo de estos años han pasado muchas cosas, pero sobre todo lo que ha primado ha sido buena gente y la sana intención de lograr buenos espectáculos. Siempre hemos apostado por el equipo estable lo que ha sido difícil, sobre todo en el teatro del interior, pero aún permanecen y se incorporan un puñado de personas que no solo son actores, sino que son activistas del teatro y pueden interpretar, escribir, gestionar, diseñar y hacer lo que sea necesario para asegurar la continuidad y desarrollo del proyecto ya sea en un ambiente hostil o favorable. Esta historia fue forjada por muchísimas personas que pisaron nuestro escenario. Algunas están ahora en la sala, otras tal vez más lejos y algunas ya se nos adelantaron en ese viaje sin retorno, pero siempre están en nuestras anécdotas y en nuestros recuerdos. Hemos querido celebrar nuestros 40 años a través de una serie de espectáculos. Los bemoles de Madame Florence, el cántaro fresco, la dama del teatro y qué radio la de antaño, porque la radio de antaño con sus radioteatros estimularon la imaginación de los que hoy peinan algunas canas en el grupo y porque no es imposible en una sola función recorrer toda nuestra historia. Las radios, los diarios y los diarios locales han sido hitos en los que nos hemos apoyado para crecer. Queremos continuar con nuestro trabajo con la seriedad y responsabilidad que nos ha caracterizado desde el comienzo porque nuestro compromiso es y será siempre con usted, querido espectador, porque el teatro sin público no puede existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!